Ciudadanos apoyará la proclamación de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, según ha anunciado su portavoz tras la reunión mantenida a primera hora de la tarde de este martes entre ambas formaciones. Tras la reunión que el líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha tenido con la presidenta en funciones, este ha explicado que pedirá a los nueve diputados de su grupo parlamentario que voten a favor de la investidura de la presidenta, algo que se produciría esta misma semana. Antes de esta reunión, tanto el Partido Popular como Podemos habían dicho un no rotundo a Díaz. Hoy es el último día de las negociaciones. Hoy nos han dado un portazo en las negociaciones. Y yo, honestamente, no entiendo esa actitud. No entiendo ni la actitud de no ser sinceros desde el principio para decirnos que las medidas que planteábamos no es que no eran legales, no es que no se podían hacer, sino que no les gustan. Ni tampoco entiendo la actitud ahora de decir a mitad del partido que ya no seguimos jugando, que ya no seguimos hablando, que ya no seguimos dialogando. Ni entendemos la sonrisa ante la foto, ni entendemos el portazo cuando hay que hablar en serio. Los nueve votos de Ciudadanos son suficientes para que Andalucía cuente con presidente. Susana Díaz se ha comprometido a pedir el cese de Chávez en el Congreso si el Supremo no archiva su caso. Ya por la mañana, el líder de Ciudadanos había asegurado en una entrevista en Onda Cero que había una posibilidad real de votar a favor de la investidura de Díaz. Por el giro ha dicho que el PSOE ha dado en algunos aspectos, lo cual le hacía ver que había una puerta abierta a su apoyo, reiterando que el PSOE debía firmar los documentos presentados por Ciudadanos sobre lucha contra la corrupción, reactivación económica y garantías para el estado de bienestar. Según ha informado Marín, durante la reunión con Díaz se han producido algunas matizaciones que va a comentar con los miembros de su grupo parlamentario en una reunión que se ha celebrado hoy pero que no ha trascendido, tras la cual ha quedado en informar por teléfono a la candidata socialista de su posición definitiva. Asimismo, ha explicado que la presidenta en funciones le ha trasladado su intención de convocar un pleno para votar su investidura a lo largo de esta semana, en el caso de producirse el acuerdo definitivo con Ciudadanos. Es el presidente de la Cámara de Representantes.